Bueno, seguimos desde el stand de Agritotal en Aprecid 2013. Estamos en esta oportunidad con Pablo Fernández Poeta, responsable de tratamiento de semillas y buenas prácticas agrícolas de Bayer. Pablo, ¿cómo está viviendo el Congreso? Hay mucha gente, mucha demanda de información. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, la verdad que, como todos los años, Aprecid se presenta como un centro de nuevas tecnologías. Siempre todos los años se renueva. Este año es Otra Tierra. Y me das pie como para contarte un poco el prólogo que tiene Otra Tierra, Aprecid, que es muy bueno, donde habla de sincerarse, de ver en qué nos equivocamos y cómo podemos mejorar esos puntos de buenas prácticas agrícolas. Que antes era una tarea casi habitual y hoy pasó a ser como una necesidad casi exclusiva por parte de los productores. Bien, Pablo, ustedes están presentando un nuevo producto que tiene que ver con el tratamiento de semillas. Quizás algo bastante novedoso porque está apuntado al tratamiento a campo. Bueno, contanos un poco en qué puntos sobresalientes tiene el producto. Bueno, básicamente es un producto para tratamiento de semillas a campo preinoculado con una duración de 7 días. Y lo que tiene de interesante este nuevo producto y relacionado con las buenas prácticas agrícolas es que desde el momento cero en el cual empezamos a focalizar hacia dónde queríamos ir con un nuevo concepto, vimos que había una necesidad de mejorar los procesos del tratamiento de semillas. Y en eso vimos que el productor y el operador necesitaban de mejorar el punto de vista de seguridad ocupacional, manejo de envases y el cuidado del medio ambiente para hacer del tratamiento de semillas algo como importante dentro del proceso. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con el envase, o sea, qué ventajas tiene versus lo que era lo tradicional y esta nueva tecnología, cómo asegura la seguridad del operador. Mirá, básicamente lo que buscamos fue dejar de utilizar el balde para la mezcla de producto. Nosotros lo que hacemos es en un solo envase mezclamos tanto el fungicida como el inoculante donde a través de conectores directamente el operador coloca todos los productos dentro de una caja con una vejiga adentro y no toca el producto. Quiere decir que tenés menos riego de salpicaduras, no tenés contacto con el producto, es un producto amigable con el medio ambiente porque solamente tenés tres envases por pack, lo que hace y sin la necesidad del agregado de agua para poder hacer la preparación del caldo. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con el producto en sí, o sea, vos me comentabas que tiene fungicida, pero que también pueden tener insecticidas además del inoculante. No, básicamente este pack es fungicida, inoculante y protector, que cada uno viene en tres envases, que lo hace también muy fácil de maniobrar porque en total son 10 litros comparado con lo tradicional que había en el mercado, por lo tanto también es más cómodo para el operador el manipuleo de estos packs. Y cada uno de estos packs viene con 10 litros, ¿cuánta cantidad de semillas podemos tratar con eso? Mirá, lo que se habla son 40 dosis, son 500 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla, o como se habla en el campo de 40 dosis de 50 kilos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vos.